Las golondrinas ya están aquí. Acaban de llegar de sus vacaciones en África. Están muy cansadas. Ha sido un viaje muy largo, 12.000 kilómetros volando. Aquí es primavera. El aire está lleno de insectos listos para ser comidos y la temperatura es óptima. Solo hace falta poner a punto el nido para continuar las vacaciones. Esto es vida. Nuestro horario es formidable. Siempre vacaciones, festivos y laborables. Somos turistas profesionales. Nuestros viajes son descomunales. Cuando a vuestro pueblo llega el buen tiempo, hacemos las maletas y vamos corriendo. Siempre vacaciones, siempre vacaciones. Esto es el mundo al revés. Nos pillará el estrés. Siempre vacaciones, siempre vacaciones. Menudo ataque nos va a dar con tanto viajar. Siempre vacaciones, siempre vacaciones. Este es el mundo al revés. Nos pillará el estrés. Siempre vacaciones, siempre vacaciones. Menudo ataque nos va a dar con tanto viajar. Señora, arriba, arriba, arriba. Al, arriba, arriba. Uf, mancha. Recomunales. Una angие. La question現aje.